Para todos nuestros hermanos que nos siguen, tenemos el apóstol más penal debe de perderse. Yo la dejo infinitamente a todos, y es una petición que voy a dar a los profesores. Entonces, quedamos en la casa del señor Luis Abad y familia. Gracias por ver el video. Nos encontramos acá, en esta morada que venimos casi al año de visita, y con mucho cariño llegamos acá a este pueblo. Como les digo, yo les agradezco a todos ustedes, a las autoridades, a nuestra visita. Tenemos para brindarnos un saludo. Hermosa, también queremos escuchar la palabra de mi nieto, mi hijo. Mancito. Tiene la palabra, mi querido Juan. Mi nieto mayor. Pero más querido. Señores autoridades del anexo de Mbiaki, señores devotos, señores fieles, señores componentes de la banda musical de Anchucaia, es grato acá recibirle en este recinto de mi abuelo, siempre recordarle que este recinto fue muy grande, y siempre será grande, ¿no? Por acá vivió uno de los órdenes más grandes de nuestra familia, ¿no? Que fue Luis Abad Medina y la señora Francisca Abadense de Abad. Yo creo, en memoria de ellos, que hoy en día están en el cielo, igual que mi tía Nelly Abad nos acompaña, yo para ellos respiro primeramente, con un minuto de silencio, en esta casa. De la misma manera, agradeciendo este gesto solidario como palestivo, queremos saludar primeramente acá, acá en este recinto donde se encuentra la mayordoma de estas festividades, y el procurador, y también el teniente ahorita que nos está acompañando, ¿no? Las historias en las casas siempre hemos querido, y siempre cuando viene una banda nos toca, te recuerdo un nerito, yo les pido un nerito, para que se vea y te acabe todo. Gracias. 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 Gracias.